Tú tomaste tus decisiones mientras yo tomé las... ¿Quién es? Isabela. Isabela, ¿qué te pasa? Mira las horas que son. ¿Por qué estás llorando? ¿Qué te pasa? Cuéntame. Y se acabó. Roberto se fue de la casa. Me dejó. ¿Qué le estás diciendo? ¿Que Roberto te dejó? Me dijo que ya no podía seguir conmigo. Que ya no me quería. No me digas. ¿Y se puede saber cómo se llama el motivo por el que te dejó? Me dijo que no había otra mujer. Ay, que le vaya con ese cuentico a su madre, por dios. Perdóname. Perdóname, Isabela. Pero es que tengo una rabia típico de los hombres. Todo lo que lo has querido, todo lo que lo has contemplado y ahora te viene con el cuentico de que te dejó. Toma. No quiero. Bebe. Bebe que las penas con alcohol son menos. Con pan son menos, no con alcohol. En este momento te sirven más el alcohol que el pan. Así que bebe. Tómate otro, a ver. No quiero. ¿Es que acaso no te das cuenta? Roberto acaba de dejarme y tú es lo único que piensas es en emborracharme. Perdóname, pero es que no sé qué hacer. Tú sabes que yo nunca sé cómo consolar. Además sé lo mucho que lo has querido y mira, sinceramente, si yo fuera tú en ese momento, no estaría aquí, sino en la comisaría de policía por haberlo masacrado a golpes. Mira, yo nunca me casé precisamente por esto, porque no creo en la fidelidad. Por favor. Quiero estar sola. Listo, amiga. Yo te preparo el sofá, cama de arriba, para que descanses mejor. Isabela. Oye, Isabela, ¿pero qué estás haciendo aquí? ¿No te dije que subieras? ¿Que yo te preparaba el sofá para que quedaras más cómoda? Roberto. Te llamo Roberto. Mira, voy a prepararme porque me tengo que ir para la agencia. Puede ir contigo. ¿A la agencia? ¿Y a qué? No quiero quedarme aquí sola. La soledad es mala consejera y seguro termino llamando a Roberto a pedirle que regrese conmigo. Eso sí que no. No, ni que fuera el último hombre que queda sobre la tierra. Hay que tener dignidad. Ven, vamos, que yo te presto ropa. Pero si tu ropa parece de jovencita. Estás loca si piensas que yo voy a ponerme algo de eso. No sé cómo haces para caminar con estas botas. ¿Y este blue jean no te parece que está muy ajustado? Para nada. Te ves divinamente. Deberías vestirte siempre así. Estás loca. Tengo 40 años, debo verme ridícula. No te ves ridícula. Y además, la edad no es lo que importa, sino uno como se vea. ¿Crees? Yo creo. ¿Tú no? Mira, necesitas caminar con más porte y mostrarle a todo el mundo que todavía tiene sus cosas muy bien puestas. ¡Viste! Tú tomaste tus decisiones mientras yo tome las mías. ¡Ay mira! Como da mil vueltas tu vida, tu vida y la mía. ¡Ay qué rico! Cuando me miras te creí ver un lucero Después de amarte eres mi deseo Siempre hay que decidir Eso es lo que quiero Tú tomaste tu decisión Y ahora me pides perdón Decisiones que cambian la vida Decisiones la tuya y la mía Tú tomaste tus decisiones Mientras yo tomé las mías Hoy mira como da mil vueltas Tu vida y la mía Te ves tan linda, pareces otra persona Es increíble todo lo que uno puede cambiar Con una ropa distinta y un maquillaje distinto Hasta me siento más joven Espérate, todavía no has probado la mejor parte Todavía no sabes lo que se siente conquistando un hombre No comiences con eso otra vez ¿Pero por qué? ¿Qué tiene de malo? Yo fui clara contigo Te dije que venía contigo siempre y cuando El plan fuera solamente tomarnos un par de tragos Pero nada más ¿Me estás oyendo? Oye, pero ¿qué haces? Me estoy divirtiendo Nada más No hagas esas cosas Por lo menos no delante mío Isabela, pareces una abuelita Por favor, diviértete, relájate Le estás sonriendo a un par de niños Es mejor que tú también empieces a sonreír Porque ahí vienen Hola, me llamo Andrés Él es Mauricio Hola, ¿qué tal? Hola Hola ¿Podemos invitarlas a una copa? No, gracias Sí, gracias Amor Copita, lo que estén tomando Doble Bienvenidos Qué casa tan hermosa tienes ¿Tú estás esperando llamada de alguien? ¿Estás segura? ¿Tú? No, no te antojas Está bien Vamos a hacer una cosa, ¿sí? Vamos a bailar Nos vamos a divertir Nos vamos a calmar Y vamos a apagar el celular Para que no interrumpa Tú tomaste tus decisiones Mientras yo tomé las mías Hoy mira Cómo da mil vueltas Tu vida Tu vida y la mía ¡Ay, qué rico! Cuando me miras Te creí ver un lucero Después de amarte Eres mi deseo Siempre hay que decidir Eso es lo que quiero Tú tomaste tu decisión Y ahora me pides perdón Decisiones que cambian la vida Decisiones, la tuya y la mía ¿Qué pasó? Ven, 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 ven ¿Por qué te levantas así? Es solo que... ¿Es que qué? ¿Me arrepentiste? Para nada Es que me tengo que ir a trabajar ¿Por qué no hacemos una cosa así? ¿Por qué no nos tomamos Un tiempito? Nos despedimos ¡Ya no puedo! No lo puedo creer, Isabela ¿De verdad te dio tan duro? Pero si solamente fue sexo de una noche ¿Por qué el drama? Yo no estoy acostumbrada a eso Tengo 40 años, por favor ¿Y qué? Entonces, como tenemos 40 años No podemos hacer nada Nos tenemos que quedar encerradas en la casa Esperando a que pasen los mejores años de nuestra vida ¿Sabes? ¿Sabes hace cuánto no me emborrachaba de esa manera? Me imagino que hace millones de años No me digas que no te gustó, ¿ah? Tomarte unos tragos así Simplemente por el gusto de tomártelos Salir a rumbear sin tener que estar llamando a reportarte Importante, por favor Bueno, en eso sí tienes toda la razón Y la mejor prueba de eso Es esto Roberto me lo dio Me dijo que lo tuviera por si me necesitaba Y ha pasado el tiempo Y todavía lo tengo conmigo Porque si es que necesita algo Ahí estoy Yo soy una tonta Definitivamente Una tonta Definitivamente Nunca es tarde para pensar en ti Esta mañana cuando amanecí con Mauricio Se me caía la cara de la vergüenza Es que imagínate Me acosté con él el mismo día que lo conocí Por favor, Isabela ¿Cuál es el drama? ¿Tú crees que Mauricio y Andrés No están acostumbrados a eso? ¿O tú crees que van a las discotecas En busca de la mamá de sus futuros hijos? Por favor Me siento como una cualquiera Me siento sucia No te sientas culpable Simplemente le diste rienda suelta a tu dolor Y de paso Te vengaste de Roberto Cosa que me parece excelente Tienes toda la razón, ¿sabes? Hace un buen tiempo que no sé nada de Isabela Ya ni siquiera me contesta el celular ¿Y para qué la sigues llamando? Aunque no lo creas, me preocupa Su madre me dijo que ha empezado a trabajar con María José ¿Maria José? ¿La loca de la universidad? Esa misma Eran muy amigas Pero bien ¿Cómo que bien? Afortunadamente, mientras estuvimos casados Se alejaron un poco Pero esa mujer no es una buena influencia para nadie No sé por qué hablas así de ella Si es una mujer admirable Sola y en poco tiempo ha logrado Consolidar una de las mejores agencias publicitarias del país Pues sí Pero nunca sentó cabeza Y dudo mucho que lo haga No, no me gusta que Isabela ande con ella Te repito No me parece una buena influencia Y punto ¿Para qué te preocupas Si ya no tienes nada con ella? Ante todos Isabela sigue siendo una mujer Y quiero aprovechar esta oportunidad Para contarles Que la directora de la nueva cuenta será Isabela ¿Yo? Te lo mereces Hola Pasaba por aquí Lo siento, pero ahora no puedo atenderte Tengo invitados Entiendo Me parece bien que te diviertas Si quieres puedes quedarte Estoy con María José Ya lo decía Sabía que detrás de todo esto Tenía que estar tu amiguita La tal María José ¿Sabes? Que ella no es una buena influencia para ti Y ya te lo he dicho A mí tampoco me gustan muchas de las cosas que tú haces Por ejemplo El estar con la tal Vicky No te metas con ella O si tampoco te metas con mi amiga Si no fuera por ella Yo no sé qué sería de mi vida Tú todavía sigues siendo mi esposa Tu esposa Por favor Desde que te metiste con la tal Vicky Ya no eres nada mío ¿Me entiendes? No es justo lo que estás diciendo Sabes muy bien Que si las cosas no funcionaron entre tú y yo Fue por otros motivos ¿Como cuáles? Como que necesitabas sentirte más joven Y por eso te buscaste una muchachita de 25 años Y mírate tú ¿Qué haces vestida así? ¿Quieres aparentar que tienes 25? Y pareces de más de 40 A mí me gusta mi ropa ¿Te gusta tu ropa? Qué lindo Te sientes más joven ¿Verdad? Pero no lo estás Podrás andar con muchachitos Pero eso no te hace más joven ¿Te ves ridícula? Eso no funciona ¡Olvídalo! No me digas que la tal Vicky te dejó por uno más joven Por uno que no necesite estar tomando viagra ¿Y tú qué dices? Mírate Mírate vestida así ¿Ah? Tienes 40 ¿Y estás en esas? Tienes que respetar tu casa No estar en esos bares Meneándote como una perra en celo ¿Qué te estás creyendo, ah? ¿Por qué me estás hablando de esa manera? Me pegas Porque sabes que tengo razón Te ves ridícula Vestida así Con esos abetes Con ese maquillaje Mírate Tienes 40 40 Te vas a tragar tus palabras, Roberto Te lo juro Voy a darte motivo Vas a tragar de tus palabras Vete No me gusta amanecer con nadie Quiero estar sola ¿Y por qué tan arisca? Anoche parecías otra Ay, vas a tener que quedarte con el recuerdo de anoche Tú Escogiste tu camino para... ¡Que te vayas, te digo! Yo me vine contigo Y ahora este es mi castigo Tu castigo, Dios mío Tú tomaste Tus decisiones Mientras Yo tomé las mías Ay, mira Cómo da mil vueltas Tu vida Tu vida y la mía ¡Ay, qué rico! Cuando me miraste Creí ver Un lucero Después de amarte Eres mi deseo Siempre hay que decidir Eso es lo que quiero Yo nunca en mi vida me he acostado con tantos hombres Y tampoco nunca en mi vida me había sentido tan sola ¿Tú no piensas en eso? Eso es algo con lo que ya me acostumbré a lidiar ¿Viste quién está ahí? ¿Ya viste? Es Roberto Ya vengo Roberto, mucho gusto Arturo Encantada de verte Lo mismo digo Hace mucho tiempo no la vemos en las reuniones de la empresa Bueno, eso es porque Roberto y yo nos separamos No me digas que no le has dicho nada a tu jefe No Para hacerte franco No Mi esposa y yo Quiero decir Isabela y yo Nos separamos hace algunos meses, Arturo Bueno, yo no lo sabía Lo siento mucho Yo también lo sentí Pero cuando una persona decide dejarte Como lo hizo Roberto conmigo, pues No tienes otra opción que aceptarlo Y más cuando lo hace por una muchachita Vicky De la empresa, la de archivo Vicky De la empresa Pero según el reglamento Se prohíben las relaciones Entre los empleados Arturo y yo No digas nada Hablamos mañana en la oficina Permiso Discúlpame Estoy con otras personas Hola ¿Cómo estás? ¿Quién es yo? Yo ¿Ya te diste cuenta? Sí Roberto no nos ha quitado los ojos de encima Tengo que ir al baño ¿Me das un beso? Chao ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Cómo te atreves a besar a ese tipo delante mío? Me estás dejando hacer el papel del perfecto idiota ¿Ah, sí? Pues lo siento mucho A ti no debería preocuparte nada de lo que yo hago Porque tú y yo ya estamos separados ¿Qué pretendes con todo esto, Isabela? ¿Crees que actuando de esa manera Vas a lograr llamar mi atención Para que vuelva contigo? Estás muy equivocada Yo no volvería contigo Ni porque fueras el último hombre Sobre esta tierra ¿No te das cuenta que me vuelvo Loco de celos Es solo verte en los brazos de otro? Tú tomaste tu decisión Y ahora me pides perdón Decisiones que cambian la vida Decisiones que cambian la vida Pero qué... Gracias Está bien, está bien, está bien Admito mi derrota Reconozco que me volví loco Cuando te vi con otro tipo Quezándote Y ahora no me queda ninguna duda De cuánto te quiero, Isabela ¿De verdad crees que yo hice todo esto por ti? Estás mal, ¿sabes? Al menos Admite que me quieres Que hiciste todo esto para vengarte de mí Para conseguir llamar mi atención Tienes razón Todo esto comenzó como una venganza Pero ¿sabes una cosa? A medida que este jueguito iba avanzando Me iba dando cuenta Todo lo que yo había sacrificado por ti ¿De qué me estás hablando? ¿A qué te refieres? Cuando me casé contigo Renuncié a tener una carrera Renuncié a ser mi propio nombre A mí lo único que me importaba Es que tú fueras feliz Que estuvieras tranquilo a mi lado ¿Y todo para qué? ¿Ah? ¿Para que me abandonaras Por una muchachita de 20 años? Por favor, Isabela No insistas en eso Ya te lo expliqué mil veces Sabí que no significa nada para mí Es más Ya ni siquiera estamos juntos Yo te amo, Isabela Te amo No Tú quieres a Isabela de antes A la que sacrificó su vida por ti A la que renunció a su sueño de ser madre Para no perder su figura Solamente para que tú La exhibieras como un trofeo No digas eso Tú sigues siendo la misma ¿Me seguirías queriendo como dices? ¿Y supieras que me he acostado con mil hombres? ¿Lo entendería? Cualquiera puede cometer un error ¿Y si supieras que seduje, conquisté y disfruté a cada uno de ellos? No puedes estar hablando en serio Tú no eres así Esta Isabela que ves ahora Esa mujer ridícula que se viste con ropa ajustada Y que va a bares de muchachitos Es la Isabela que me gusta hacer Es la que tuve escondida solamente para hacerte feliz Tú tomaste tu decisión Y ahora me pides perdón Decisiones que cambian la vida